¿Qué haces? Escribo. ¿Algún resumen para la escuela? No, no lo que se me viene así en la mente. Ah, oye hijo, hoy recibimos tus calificaciones, ¿eh? Y tu madre y yo estamos muy decepcionados. ¿Tienes algún problema? ¿Por qué ha bajado tanto tu promedio? Cuando te hablo, préstame atención. ¿Qué es esto? Es poesía, papá. ¿Poesía? ¿Tú también estás perdiendo el tiempo con estas tonterías? No, no son tonterías, papá. Déjame te explico. Ah, sí, sí, ya sé. ¿Quieres dedicar tu vida a escribir esta basura? ¿Crees que con esto vas a poder mantener una familia? Esta casa la hice trabajando, no escribiendo pedazos. Sin libretas, sin censura, pura hierba de la pura. Para esto no hay cura, ¿dónde queda Dios y Buda? Ya no reconozco, verga ya quedé todo loco. La gente me ve en la calle y dice soy fachoso. Que valga verga, men, que te importa. Por la chota, cogiendo zorras, vendiendo mota. Así la vivo, ya de nada me aguito. Perdóname, jefita, que tu hijo está loquito. Y cómo no, si el chamaco creció en el barrio. Siempre es ibaro buscando dinero del diario. Aquí perdí mi fe, ya ni uso un rosario. No conozco a Jesús, no responde cuando hablo. No soy cholo ni maleante, pero si hay perro arre. Jefa, no te espantes, no soy narcotraficante. Solo soy dealer del barrio que está rompiendo las reglas. Se ve mi meta, quiero ser el chapo de mi guerra. Plata o plomo, pipa o foco. Éxtasis o chochos. Guerrero Warriors, soy un cocho. Plata o plomo, pipa o foco. Éxtasis o chochos. Guerrero Warriors, soy un cocho. Pocho, pocho, guerrero Warriors, soy un cocho. Pocho, pocho, guerrero Warriors, soy un cocho. Tipa o foco. Tipa o foco. Guerrero Warriors, soy un cocho. Plata o foco. Guerrero Warriors, soy un cocho.